Y aquí en Construyendo Sabores, hoy le damos la bienvenida a arquitecto José Luis Gannem en Construyendo Sabores. Gracias José Luis por tu presencia. No, bueno, gracias a vos, es un gusto compartir con vos en este momento. Bien, antes que nada, pura cepa, acompaña el maridaje, hoy vamos a acompañar con un chardonnay, así que vamos con las copas José Luis, mientras nosotros, hace tu primer bocado tranquilo, le voy presentando lo que vamos a tratar de comentar aquí. Bueno, arquitecto, colega, cinco veces presidente del Colegio de Arquitectos, cinco periodos. ¿Y qué esperamos José Luis de toda esta situación en cuanto a qué podemos ver dentro de nuestra profesión hoy en día? Bueno, mirá, yo creo que un poco como a todos, digamos, y a todas las profesiones, en esta situación, nos ha movilizado hacia algunos cambios, algunos cambios de forma, de hacer cosas. Nuestra profesión, si bien creo que no ha sido considerada esencial, o sea, por ende ha tenido mucho tiempo para volver a la actividad, ha sido un tema bastante preocupante a la hora de analizar y de gestionar toda esta situación, pero también ha servido para que, digamos, se empiecen a ver otros modos de ejercer la profesión en cuanto a que, digamos, a través de plataformas y de programas, ha hecho de que haya alguna interrelación mucho más, tal vez sea más fluida, digamos, lo que uno hace porque estamos teniendo, digamos, posibilidades de participar en lo que se han dado en llamar conversatorios, charlas, webinar, o sea, una serie de actividades que antes posiblemente no teníamos la posibilidad de acceder porque había que trasladarse, costos, entonces esto creo que es un punto positivo para nuestra profesión, para nuestra capacitación, y para otros también ha sido oportunidad por el hecho de poder trabajar a distancia, ese es otro, digamos, nicho, vamos a llamarlo así, de la profesión. Y capacitarse. Y capacitarse y actualizarse, yo creo que, por supuesto, hay un tema generacional también que tiene que ver con el manejo de todas las herramientas informáticas, claro, entonces uno por ahí tal vez a nuestra generación le cuesta un poquito más asimilar o hacerse ducho, pero todas las generaciones nuevas de profesionales creo que manejan mucho más el tema de redes, entonces, por ende, esto hace que la profesión haya cambiado un poquito la forma y se esté haciendo de otra manera la profesión, ¿no? Así es, y bueno, hablando de tecnología, obviamente estamos también con los programas informáticos, con AutoCAD, con SketchUp, que también ayuda muchísimo, son herramientas muy valederas. A mí me ha tocado la última parte de cuando recién iniciaba AutoCAD en la facultad y hoy en día es mucho más ágil, no tenemos que andar dibujando, que la tinta, que el papel, que el lápiz y eso también ha cambiado un poco la forma de concebir esta arquitectura, donde nosotros los clientes ya vamos directamente con los programas, con las presentaciones en computadora, pero también quería hablar con vos, José, teniendo en cuenta tu larga trayectoria en el Colegio de Arquitectos, cómo estamos tratando de que nuestra profesión hoy en día sea tomada como parte quizás más participativa dentro de la sociedad, donde vemos a lo mejor, y a mí me ha tocado a veces corregir cosas donde no ha estado el arquitecto antes, y muchas veces el cliente piensa que es más caro, cuando en realidad al revés. Eso es lo que estamos tratando hoy. Bueno, sí, en realidad, durante todos los periodos que he estado en el colegio ha sido una constante el hecho de tratar de hacer de que nuestra profesión sea, digamos, de alguna manera más reconocida o más considerada necesaria a la hora de hacer inversiones, sobre todo desde el punto de vista inmobiliario, por supuesto. Y lo que vos dices es cierto, o sea, hay muchos eslogans que hablan de, para hacer algo mejor con un arquitecto, en el sentido de que la construcción es algo como que la mayoría de las personas cree que con sentido común se construye, y no es así. O sea, hay muchos parámetros que tienen que ver a partir de, digamos, del diseño, que es, digamos, lo, vamos a decir que es lo fundamental para que, para que si un buen diseño implica también buen uso de recursos, buena economía, buen final, y un elemento arquitectónico que sea apreciado por el conjunto, digamos, ¿no? Entonces, este, porque construir, digamos, poner ladrillos sobre ladrillos, digamos, es, digamos, es lo que tal vez sea, lo que la gente cree que es construir, y no es tan así. O sea, entonces, siempre se ha tratado de que, de hacer campañas para que la sociedad, digamos, pueda acceder a un arquitecto que conceptualmente no es caro, porque en el balance seguramente después, este, los que han construido con arquitectos seguramente siempre lo han vuelto a hacer, porque han reconocido, digamos, de estas, de esta situación o de esta diferencia de costo que se ven al final de la situación. Pero también, este, la función del, de nuestra institución colegiada, digamos, que uno de sus objetivos es hacer de que el colegio sea una entidad de consulta, trabajar siempre para que sea una entidad de consulta de otros organismos, de los organismos públicos y organismos privados, este, y tener la capacidad de aporte. O sea, los arquitectos tenemos que trabajar y entender que, que también, este, debemos, este, ser, este, de alguna manera, trabajar de una forma más encomunada y pensar de que lo que uno hace refleja en el otro colega, o refleja hacia el otro colega, o, o, o transmite. En el sentido de que cuando uno participa en un lugar, está haciéndolo por uno mismo, pero a la vez por la profesión. Entonces, el, eso, conceptualizar, el asumir la profesión como una, como un ejercicio tal que tiene que ver con la sociedad, con el crecimiento de la sociedad, con el crecimiento de las ciudades, este, yo creo que es ahí donde los, los profesionales debemos apuntar y poder, este, poder hacer, digamos, de nuestra profesión una actividad, digamos, solidaria y comprometida socialmente. Sí, aparte, hay que tener en cuenta también, cuando se inicia una obra, toda la parte administrativa de la obra, la cantidad exacta de materiales, de que realmente a la obra llegue lo que vamos a utilizar, tener en cuenta muchos parámetros que hacen a la economía del propietario, porque no es lo mismo al voleo, como te tira algún, algún albañil, hagamos tal cosa, cuando en realidad se piensa la totalidad, y eso es lo que a veces hay que valorar, porque estamos preparados para eso. Exactamente, o sea, por eso, o sea, cuando uno habla de proyecto, este, uno tiene, eh, hay que entenderlo, digamos, tanto desde la profesión, como desde el comitente sobre todo, que eso implica una serie de pasos que tienen que ver con un camino lógico, con un camino crítico, con un camino, digamos, ordenado, para que esa obra, este, concluya de la mejor manera posible, o sea, eh, nosotros cuando decimos, cuando iniciamos el proyecto, arrancas desde conocer el terreno, por ende, ya estás pensando en qué tipo de la fundación, en los niveles, si relleno o no relleno, y después cada paso que vas dando, que para muchos no lo ven, pero que nosotros lo tenemos incorporado, es como que vas resolviendo cosas en el camino, y que hacen que todo tenga una razón y una continuidad. En la totalidad. En la totalidad, por eso, eh, muchas veces, el, el famoso, hacerme un planito, es, digamos, es más que nada una, una, Hacer un dibujito. Hacer un dibujito, suena como un sarcasmo, porque, este, ese dibujito, con ese dibujito no se construye, no se construye ese dibujito, que puede ser, este, una idea, este, después volcarla, que esa idea se materialice, hay un camino muy largo para seguir, digamos, ¿no? Y en ese camino largo, por supuesto, que lo que todos sienten es el bolsillo. Sí, por supuesto, siempre es, es bueno tener en cuenta todo esto. Así que, bueno, José Luis, vamos a una pausa, aquí en Construyendo Sabores, y después seguimos desglosando toda nuestra profesión, para que la gente y la audiencia entienda que es un arquitecto y lo bueno de contratarlo. Seguimos aquí, Construyendo Sabores.